¡Vale! ¡Vale! Por acá, por acá ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué les da miedo? ¡Ay, no bache! ¡Eres bien maldoso, Nati! ¡Ay, tú! ¡Sus ojototes míos! ¡Sus ojototes! ¡Acon gemelos! ¡Ahí nos vemos! ¡Ah! ¡Guau! Es que no tiene alarma Y esa es su alarma, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ándale! ¡Qué feo! ¡Qué alarma fea!